Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. La dictadura de Daniel Ortega recibió esta semana una visita atómica. Me refiero al encuentro con el canciller del régimen islámico de Irán. La visita de Amiradolayan es la segunda visita de un ilustre personaje iraní. El primero fue en enero del 2022 del vicepresidente de Asuntos Económicos de ese país, Mohsen Rezai, sobre quien pesa una alerta roja de la Interpol acusado del atentado terrorista que dejó 85 muertos en Buenos Aires, Argentina, en 1994. Parece ser que alguien tiene una fatal atracción por los terroristas iraníes. Daniel Ortega aprovechó el encuentro de una hora y 34 minutos en cadena nacional de radio y televisión para hacer lo que mejor sabe hacer, agotar por cansancio a una audiencia adormecida por la repetición de una palabra mágica. Se atrevieron en los años 1850-56. Pero aquí, en Fuera de Broma, somos lo suficientemente solidarios y te resumimos 94 minutos en pocas palabras. Imperialistas, colonialistas, imperialistas de la tierra. Pero el imperio sigue al gobierno yanqui. Los imperialistas de la tierra del imperio yanqui. Política imperialista, instrumento del imperio. El dominio imperialista del imperio yanqui. El imperio expansionista de los Estados Unidos. Un presidente yanqui aquí en Nicaragua. Con gente armada de los Estados Unidos, el embajador yanqui. El gobierno yanqui lo reconoció. Ese presidente yanqui, William Walker. A las tropas del presidente yanqui. Del expansionismo yanqui. Muerte al yanqui. Luego fragata a los yanquis para rescatarlos y llevárselo para los Estados Unidos. Las tropas yanqui de los Estados Unidos desembarcaron. Las tropas yanqui. Que se enfrentaron a las tropas yanqui. Cercados por las tropas yanqui. Los yanqui le habían ofrecido que le iban a perdonar la vida si se rendía. Había enfrentado a los yanquis. Los yanquis. Había de rechazo a los yanquis. El combate contra las tropas yanquis. Los yanquis no pudieron derrotar a Sandino. Los yanquis. La derrota que sufrieron los yanquis. Como ya no estaban las tropas yanquis. Los yanquis tenían su plan. Las tropas que habían entrenado los yanquis. Los imperialistas de la tierra. Una imposición de los imperialistas. Para las tropas yanquis. Y por los imperialistas de la tierra. Los yanquis de los golpeos. ¿Y qué dicen los imperialistas de la tierra? Esta vez el comandante sí se esmeró. ¿Será porque el enemigo de mi amigo es también mi enemigo? Querido canciller Joséín, sabemos que unimos ideas, ideales, objetivos. De eso no cabe duda. Los dos regímenes son autocráticos, autoritarios y abusadores de los derechos humanos. Pero, ¿qué otro interés puede tener Irán en Nicaragua? ¿Y qué le ofrece la familia Ortega Murillo al régimen del ayatolá Ali Kamenei de Irán? Y Nicaragua tiene y juega un papel fundamental en la región centroamericana como una plataforma para la exportación de productos, para hacer una vitrina de productos iraníes en toda la región centroamericana. También un papel muy importante en la diplomacia y en la geopolítica. Que la dictadura le ofrezca a Irán convertir a Nicaragua en una plataforma y una base de operaciones de espionaje iraní es un síntoma de aislamiento mundial. Pero como dicen los refranes en Fuera de Broma, más vale mendigar que estar aislado. O quien con iraníes anda, de bombas atómicas aprende. Cabrilla, es que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten. Porque ahí se respetan cuando saben que a ese que quieren aplastar tiene el arma atómica. Y por eso es que han ejercido presiones, chantajes, agresiones contra Irán. A ver, ¿dónde había escuchado una cepillada como esa? Molestos e indignados. Porque la República Popular China está colocando miles de millones llevando beneficio a estos pueblos. En serio, qué mala racha. El club de amigos a los que Ortega defiende y presume como sus aliados políticos no le ofrecen ninguna donación económica al presupuesto de su dictadura. Y estoy hablando de Irán, China y Rusia. Ya quisieran que ese entusiasmo que manifiestan fuera recíproco. Por esa razón, hay quienes les evade una profunda nostalgia. Gaddafi. ¿Quién puede olvidar a Gaddafi? Nos honra su visita. Sinceramente nos sentimos honrados con su visita. El canciller Denis Moncada tuvo que llevar refuerzos. Nos sentimos sumamente contentos que el intercambio de misiones ha sido constante, dinámico y fraterno. ¿Qué hace ahí Camila Ortega? ¿Y ese otro quién es? Parece una versión más pelón de Juan Carlos Ortega. Pero realmente es su hermano Daniel Edmundo, director de Canal 4 y jefe de los medios del poder ciudadano. O sea, de los medios privados de la familia dictadora. ¿Era un encuentro diplomático o una reunión familiar? Realmente se trata de la degradación de un sistema en el que una familia usurpó el gobierno, el partido y el Estado. Y en esta ocasión, los mandaron a recoger los confites de Irán. Camila Ortega ya se imagina luciendo su nueva colección de Nicaragua Islámica Diseña. Laureano cantando ópera en árabe. Y Daniel Edmundo transmitiendo reportajes desde las plantas nucleares de Irán. Pero ya, en Fuera de Broma, si algo es seguro, es la nueva canción en dúo de Gustavo Leitón y Juan Caldera. De los creadores de Solo hay una China. Con ustedes, Solo hay un Ayatolá. Esperen con paciencia. Tal vez el Ayatolá los apadrine, pero mientras tanto, seguirán dependiendo de sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Lo siento, comandante. ¿Quién puede olvidar a Qaddafi? Gracias por llegar al final. Reiteramos nuestra demanda por la liberación de los más de 235 presos políticos y la anulación de sus juicios espurios. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Ya dejen de joder. Hijo de perro. Ya dejen de joder. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.